Y ahora, a bailar mi gente, al estilo de los jornaleros de muerte y corriendo... Hola San Julián, El Salvador. Reciban un saludo de Juan José Mangandi. Lamento no estar con ustedes, pero espero que este intercambio que tengamos con nuestra compañía Cornerstone nos sirva para poder estrechar lazos y que podamos hacer lazos duraderos y que podamos sacarle el mejor provecho. Estoy muy contento y feliz de ser un salvadoreño que hace algo para su comunidad y también el apoyo de una gran compañía que está tratando de que San Julián tenga una expresión artística y que tenga una expresión cultural de todo lo que hacemos en San Julián, en El Salvador. Estoy muy feliz y espero que todos nosotros algún día nos podamos juntar porque creo que el resultado va a ayudar a que muchos jóvenes entiendan la vida aquí en los Estados Unidos. Lo buscan por todos lados, por la tarde y la mañana, no más lo saben decir, lo llevamos pa' Tijuana. Pero la raza es fregona, se la sabe toditita, si lo sacan por la tarde, regresamos de mañanita. La migra con el Cherif, se han vuelto unas comadronas, hasta parecen coyotes cazando en la misma loma. Ya la han agarrado en serio, con todos los jornaleros, necesitamos trabajar, ya no sean tan cool. Mis hermanos salvadoreños, espero que todos estemos contentos, que les saquen provecho a este encuentro. Y yo solamente les digo desde aquí, de la tierra lejana, de los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, espero volverlos a ver muy pronto, muy pronto. Adiós El Salvador, los amo, los quiero y por eso hago con todo el corazón este trabajo. Y un saludo a mis compañeras que me andan representando al teatro. Un saludo al alcalde, a la población, besos, abrazos, los quiero a todos. Yo los quisiera invitar, por medio de esta canción, a que luchemos en contra de la discriminación.